La alegría de esta familia se desvanece conforme pasan los días. Todos los días me preguntan por su mamá, que cuándo viene, que por qué se la llevaron, que ya no es mala, que por qué nos ha venido. Tú sabes, todas esas cosas son difíciles. La vida de María del Pilar Manrique Lagos y su familia cambió en un abrir y cerrar de ojos después de verse involucrada en un accidente automovilístico por el cual terminó tras las rejas en un centro de detención de ICE. Ella va detrás de un carro y el carro frena en seco, ella no alcanza a frenar, no hubo daño en ninguno de los dos carros. El señor le llama a la policía, ella se baja, habla con él, le dice, señor, no hay necesidad de que llame a la policía, mire, mi situación es esta, nosotros vamos a responder, igual a los carros no les pasó nada. El señor dijo que no, que ya me llamaba a la policía y pues no me puedo ir. Tanto el otro conductor como el policía, quienes eran hispanos, ignoraron las súplicas de María del Pilar y de su pequeño hijo de seis años, quien estaba con ella en el momento del accidente. Manrique habló vía telefónica con Mundo Hispánico desde el centro en donde está recluida. Mi señor le he suplicado a la policía, me decía, no se me ayude, por favor, no se la lleve, dejo a la calle. Y yo llorando, llorando. Y el señor, le decía, ¿qué es el señor? 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 Además del drama familiar que vive Manrique de 34 años y quien es madre de tres hijos, ahora deberá enfrentarse sola a un juez de inmigración. Ella no habla inglés ni entiende de las leyes migratorias del país. El dinero no nos alcanza, estamos necesitando un abogado, de pronto alguien, alguien que se, que se, que le conmueva el corazón esta historia. Cuando ellos están recién llegados a una ciudad, han tenido que sacar un list de un apartamento por un año y la única persona que está aportando es Wilson en este momento. No hay de dónde. Lo que él gana, una persona que gana 100 dólares diarios. María del Pilar no es la única en esa situación. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Pensilvania, el 57% de los individuos que enfrentan un proceso de deportación carecen de un abogado. En materia de inmigración, esos cargos son cargos civiles. En consecuencia, no son representados por abogados públicos. Y si lo fueran, sería un desastre porque eventualmente esos abogados lo que buscan es una salida fácil. Ella puede pedir que le den tiempo para buscar un abogado, pero la van a mantener detenida y va a seguir en ese predicado. Ahora, si no tiene representación legal en la siguiente ocasión, normalmente el juez le dice, bueno, se va a representar usted mismo. Le hace cuatro preguntas y le cierra el caso y le den la deporta. Activistas pro inmigrantes acusan al gobierno local por entregarle a ICE a padres de familia sin ningún récord criminal. El alcalde Jiménez decidió rendirse ante la administración de Trump y sacar lo que llamaban los detenidos. Ellos ahora pueden detener a las personas por más tiempo y le dan tiempo a inmigración para que los vaya a buscar. Y eso es lo que le pasó a María del Pilar. Con respecto al caso de Manrique, ICE pronunció asegurando que ella ingresó al país con visa de turista en marzo del 2016 y se quedó por más tiempo de lo permitido por su visa. El día de la detención a ella la tuvieron más de tres horas dentro de la patrulla, con la patrulla apagada y los vidrios hasta la mitad de la ventana. Cuando ella llega al centro de detención, le hicieron exámenes médicos y la encontraron deshidratada. Pero la angustia de esta familia que huyó de Colombia por ser perseguidos políticos sigue creciendo y temen lo peor. Que nos atrapen a todos y nos quiten a mis hermanos porque el gobierno puede quedarse con ellos. Yo también lloro, lloro todas las noches pensando en ella. Me preocupa el grande porque él fue el que más estuvo afectado porque él venía con ella cuando la detuvieron. La verdad, hasta mentiras le he dicho. Le he dicho, no, tu mamá ya salió. El cumpleaños del niño es este viernes y me dijo, tía, vamos a ir a la playa y celebramos mi cumpleaños. Tía, pero nos tenemos que venir y no podemos manejar, tía, porque yo no quiero que usted se la lleven a la cárcel, tía. La hija de 20 años de María del Pilar ayuda a su padre a cuidar a sus dos hermanos de 2 y 6 años, pero no dan abasto ni tienen dinero para pagar la renta y la guardería de los niños. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.